Y hablando de juzgados, a los juzgados también llegó Dulce, porque ya ratificó su demanda y llegará a las últimas consecuencias en su pleito con el empresario Jaime Rosaldo. Él le exige los tres millones de pesos que le dio de adelanto de una gira y ella asegura que nunca se negó a trabajar. Dulce acudió junto a su abogado Oscar Mora a la Fiscalía General de Justicia para ratificar la demanda por fraude contra Jaime Rosaldo, padre de Alessandra Rosaldo, quien la señaló de haberse quedado con un adelanto de tres millones de pesos por su participación en la gira de despedida de Napoleón. Que cada quien sea responsable de lo que le toca y que se limpie mi nombre por completo. Finalmente, si tengo alguna responsabilidad, la voy a aceptar, pero también será por mi buen nombre que aceptaré. Si hay alguna falta de mi parte, lo aceptaré. A su llegada, Dulce explicó que no ha recibido amenazas, pero sí hay momentos en que esta situación la incomoda. No, no he recibido ninguna amenaza y si la recibo, pues la voy a declarar por todos lados, si sucediera. Pero obviamente esta persona tira la piedra y esconde la mano, no va a ser directa jamás. Sí, hubo ahí algo raro, me mandaron gente a mi casa, estuvieron tomando fotos por fuera de mi casa, de mi coche, cosa muy rara. Pero bueno, no se me hace una amenaza, pero sí se me hace algo como para que yo esté con los ojos más abiertos. Al salir de la fiscalía, el abogado Oscar Mura contó que será un proceso largo y que a partir de este momento las declaraciones sobre el caso deben ser limitadas para no entorpecer la investigación. Mira, si esta situación avanza a una etapa judicial, es decir, si pasamos ya a una etapa procesal como tal ante un juzgado de control y el proceso continúa hasta la etapa de juicio, en esa etapa de juicio se estaría resolviendo la inocencia o culpabilidad de la contraparte y en su caso el dictado de una sentencia condenatoria que por supuesto incluiría una pena de prisión. Por otra parte, Dulce espera que Alesana Rosaldo y Eugenio Derbez se mantengan alejados de esta situación. Claro que los conozco, digo, no porque tenga gran amistad, somos buenos compañeros y pues yo no creo que tenga que involucrarse para nada, ni siquiera sus nombres. Ellos, desgraciadamente, ha salido el nombre de ellos a relucir. Ellos ni la temen ni la deben, ni tienen por qué estar ahí expuestos, pero desgraciadamente al señor nada más así se le conoce, ¿verdad? Yo estoy muy tranquila, estoy muy bien, porque estoy bien asesorada, porque el que no debe nada teme y simplemente estamos haciendo las cosas para que todo quede claro y todo quede en su lugar como debe de ser y yo sobre todo limpiar mi nombre. Todos los días sale el sol. Floyo Machuca. Pues ahí está. Ella dijo que tenía, o sea, si quiere llegar a un acuerdo Jaime Sánchez Rosaldo, ella está dispuesta. Pero no le puede regresar el total de lo que le dio, porque ella lo gastó. Como le dijo, oye, esto es para el show, mandó a hacer su vestuario e hizo gastos. Entonces dice, ahorita no tengo el dinero porque ya me lo gasté. Completo. Ajá, completo. Si el juez lo determina, lo tendré que devolver, pero también se va a documentar por qué yo gasté, en qué utilicé el dinero. ¿Pero tres millones en vestuario? Bueno, y en otros gastos que hizo de avión y de otras cosas. Entonces dice Dulce, lo mejor sería que sí se arreglen antes, pero él ya está empecinado en que le regrese los tres millones, menos los impuestos. Porque acuérdate, cuando tú metes una factura, tú ya tienes que declarar sobre ese dinero y pagar unos impuestos. Porque también ahora ya quieren hacer esta misma gira con Napoleón Dulce bajo la producción de Hugo Mejuto, ¿no? Sí. Y ahí está la idea. No, pero y sobre todo, a ver, el hecho también, lo que le molestó a Dulce fue la forma en la que se manejó ante los medios de comunicación, que antes de ir precisamente con la autoridad o hablar con ella de manera personal para ver cómo se pudiera arreglar, pues ese señor lo sacó a relucir a los medios de comunicación. Ahora, ¿no quieren que se mete Eugenio Derbez y Alessandra? Pues no, creo que tampoco les interese mucho meterse en problemas. Ellos traen sus ondas, ¿no? Pero al final es un familiar cercano y si hay que meter manos, seguramente, pues la meterán. A lo mejor apoyarán con abogados, con algún consejo, pero a dar declaraciones no creo. No, bueno, quién sabe, es el papá de Alessandra Rosario. Y es el suegro. Exacto. Que le pregunten, dice él. Chao.